En conferencia de prensa, el hasta ahora director deportivo de Chiva, Ricardo Peláez, anunció su salida de la institución. Nos reunimos con el consejo directivo, con Kenia Vergara, con Yelena, con Diego y con Amaury Vergara, un buen rato en la oficina del presidente, donde me recibieron cuando llegué hace tres años en esa misma oficina y tuvimos una plática larga, la cual para mí va a ser inolvidable, se los quiero manifestar, inolvidable en toda mi vida. Nunca había tenido una plática así, donde hablamos de muchos temas, donde lloramos, donde nos abrazamos y donde nos agradecimos ambas partes, el trabajo que se ha realizado en estos tres años. Recordemos que cuando me toca llegar justo acaba de fallecer el señor Jorge Vergara, que no se nos olvide ese tema y que esta linda familia, a la cual le agradezco todo, me abrió las puertas y confió en mí. Entonces, tuvimos una plática larga y se tocó el tema, por supuesto, de mi continuidad en la institución y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Es una decisión que en ese momento le dije a Mauri, la comparto totalmente, la comparto totalmente. ¿Por qué? Porque mover al técnico o mover tres o cuatro o cinco jugadores no alcanza, no alcanza en esta institución, en una institución de este tamaño. Tiene que cambiar un cambio de rumbo y después, dicho por ellos, no por mí, ya un equipo estabilizado, ya un equipo con una continuidad en algunos temas, con muchas fallas mías, muchas fallas. Digo fallas, me gustaría decir fracasos y lo voy a decir, pero a Mauri no le gusta esa palabra y no la voy a utilizar aquí. Él habló de fallas de todas las partes, pero principalmente mías, porque yo cuando llegué aquí prometí muchas cosas. ¿Y saben qué? No me arrepiento y lo voy a seguir haciendo cuando me toque trabajar en otra institución deportiva o de medios de comunicación o lo que venga para mí, no sé qué venga, pero seguro vienen cosas buenas para mí porque yo soy una persona de bien y a la gente buena le va bien. Entonces, estoy confiado de eso. Y lo voy a seguir haciendo, metas altas, objetivos altos, y no llegar a abrir un paraguas y decir, a ver si calificamos y a ver si esto, y a ver si logramos esto. Voy a seguir pensando en metas altas. Agencia Informativa de México.